RANKING MUSICAL Hace calor, no me quiero quemar Como un collac, yo no quiero quemar Ella compró bloqueador, pero tiene mal olor Mi calma tendrá dolor, así que me pongo un Yogi Ella compró bloqueador, pero tiene mal olor Mi calma tendrá dolor, así que me pongo un Yogi Así que me pongo un Yogi Así que me pongo un yogui Así que me pongo un yogui Así que me pongo un yogui Voy a salir con mi caja de heladitos Subirme a una micro y vender chocolito Y mirar a los migreros sudar Tratando a la gente con ira Y reprimiendo el instinto asesino Delante de un mimo de un pan O al que vende completo sin bienesas Ya se me acabó el crimen y hoy en los pan Yo vendo chocos y me di cuenta Que en invierno vendo colcos Yo vendo chocos y me di cuenta Que se vende harto el recuerdo Ya lo mejor resulta mejor, sí Ya lo mejor resulta mejor, sí A luchar por los gatos comunes